No te detengas viejo, sé que nunca te arrodillarás Jamás saldrán de tus ojos lágrimas de dolor o amargura A pesar de tus dolencias, de tus años Sigues fuerte como el árbol firme que al envejecer se templa Lo hace por ti, por nosotros Eres un pedazo de historia maltratada Pero eres honor y dignidad Eres orgullo de una familia, de una raza, de una causa Con tu constancia sigues corjando la esperanza No te detengas viejo, sigue luchando Maldito estado que se ha enseñado contra ti Ilusos que sueñan con doble garte ¿Cuándo entenderán que los patriotas no se rinden ni claudican? Te regalo mi fe y mi fuerza para que sigas adelante Te rindo mi energía y esperanza para que sigas sueñando Sé que estarás libre cuando la muerte llegue con su manto A tomar el control de tus huesos Entonces ya no has dejado escondita una página en la historia Y si yo en vivo escribiré ese día un poema Mezclaro con alegría, dolor y rabia Especialmente para ti, fuerza viejo Construir opciones reales para que el pueblo tenga ciertas mejorías de calidad de vida Y pueda realmente a partir de ese mismo empoderamiento Pues producir más y tener mayor desarrollo Este foro alternativo refleja otra visión de los excluidos De los marginados de ese modelo de ciudad que está sesionando en Plaza Mayor En este evento del 5 al 11 de abril que se organiza en la ciudad de Medellín Es necesario demostrar la reivindicación que se vienen haciendo desde las bases Desde los procesos sociales y populares De querer ejercer un verdadero derecho a la ciudad Que no solo un acceso restringido al espacio público Sino es el derecho a construir la ciudad Es increíble que todos hacemos parte de la ciudad Todos le damos vida con nuestros movimientos diarios Pero el derecho a construirla se lo está abrogando unos cuantos Del sector económico, del sector financiero y del sector inmobiliario En ese sentido nosotros exigimos y venimos reclamando la necesidad De construir la ciudad colectivamente De que la ciudad responda a las verdaderas necesidades del pueblo Y no a las necesidades del capital Estamos acá desde la ciudad de Medellín Convocando a todo el país Desde las diferentes ciudades principales Bogotá, Ucaramanga, Cali Convocando por la reforma urbana en las ciudades Estamos pidiendo servicios públicos, domiciliarios Estamos marchando por la situación y el contexto de lo que pasa en Urbano Por eso hoy alternativo al foro mundial urbano Estamos también las comunidades, organizaciones Marchando por el territorio, marchando por la vida digna En el foro social alternativo El POT responde al interés de todos los ciudadanos Y no al de unos pocos o de determinados grupos de poder Y sobre todo, como lo hizo notar el Consejo Territorial de Planación Órgano de la sociedad civil Lo fundamental es que el POT promueva el desarrollo con equidad e inclusión Debemos garantizar el bienestar y protección de la vida de los habitantes del territorio Fomentar vivienda asequible y digna Para disminuir el déficit promoviendo un hábitat sostenible Esto es demostrado por los seis premios internacionales que la ciudad ha recibido en los últimos cinco años El reciente de estos premios fue recibido en marzo Medellín fue elegido entre 200 ciudades como la ciudad más innovadora del mundo El Faro es un barrio porque ha sido construido con todas estas comunidades Que hemos venido de otras partes Y que nos hemos asentado por fuera del perímetro urbano Entonces aquí es donde nace la inquietud de conformarnos como un barrio Ya que los otros sectores cercanos no nos reconocen Entonces nosotros nos damos la tarea de darnos la lucha por un barrio Porque somos constructores, porque lo hemos edificado Porque las calles que aquí las hemos hecho nosotros La vía la hemos organizado nosotros El acueducto que hay lo hemos trabajado nosotros El alcantarillado ha sido de nosotros Diría yo que somos creadores, somos fundadores de este barrio Y que debemos de conservar como tal ese potencial de barrio Porque hemos construido popularmente Ha sido muy doloroso uno escuchar que viene la administración Que nos van a desalojar O sea, después de que nosotros sufrimos un flagelo Viene otra vez nuevamente como esos rumores de desplazamiento Y aquí es donde nosotros iniciamos a buscar cómo conformamos la junta de acción comunal Cómo nos vamos integrando con las otras organizaciones Y cómo vamos saliendo de la casa Porque esa comunidad que viene flagelada También vive dispersa Cree que llegar a la ciudad es únicamente estar dentro de la ciudad Pero llegar a la ciudad trae otras cosas que nosotros desconocemos en el campo La ciudad necesita conocimiento para poderla habitar O sea, los campesinos no tenemos derecho a la ciudad Y eso nos lo habían ido enmarcando muy claramente El plan de ordenamiento territorial Ese peote que estamos esperando Y que por el día de hoy es una enfermedad grave para nosotros Puesto que no podemos ni dormir Y nosotros desde Barcelona Para nosotros es un honor Es un honor poder colaborar con ustedes Y yo lo único que les puedo decir es que continuaremos colaborando Trabajando con ustedes Para que la gente cada día viva mejor Este donde esté Me parece que es importante que hagan esta marcha en este momento Por varias cuestiones Primero, porque se está realizando el foro internacional Y eso permitió que vengamos muchos extranjeros Que de otro modo no hubiéramos venido quizás en esta oportunidad Con lo cual la marcha de hoy les permite una visibilización internacional De la cuestión que ustedes plantean Y a su vez puede darnos a nosotros Que venimos con espíritu crítico Y con búsqueda de conocimiento La otra cara de Medellín Y las situaciones que se están dando hoy en día Y también me parece importante que hagan la marcha en el barrio Para que puedan concientizar a la gente También de cuáles son sus condiciones A qué tienen derecho Y que pueden seguir mejorando Sobre Medellín como ciudad innovadora Me parece que en primer lugar veo mucha miseria Fue una historia muy dolorosa de violencia Que ojalá se supere definitivamente Aunque por lo que me estuvieron diciendo Todavía falta para eso Y quedan restos Creo que más que la innovación Lo que hace falta es igualdad Y que hace falta para los barrios más pobres Mejor infraestructura Y mejor trabajo Mejores condiciones de contratación No solamente cables Bueno, sí mejor Está muy bien que haya transporte Pero faltan un montón de otras cosas Que tienen que ver con la dignidad Y con el trabajo y con la vivienda Medellín no es la más innovadora Qué gran farsa de la alcaldía ¿Esto ustedes creen que es la innovación? ¡No! Esta es la Medellín La más desigual e inequitativa de América Latina Esta es la ciudad que no muestran al turista Esta es la ciudad que esconden detrás de los espejos Esta es la ciudad que esconden detrás del jardín de dudas Queremos vivienda digna ya Vivienda digna ya Vivienda digna ya Quiero agradecerles a toda la comunidad que nos estuvo recibiendo Y nos estuvo contando Esta voz que no se escucha cuando uno forma parte de otros espacios Así que les agradecemos por todo lo que nos contaron Por haber visibilizado sus reclamos Por habernos hecho parte de este momento tan especial Y tomamos esta responsabilidad para que cada uno de nosotros En los lugares donde estemos Hagamos incidencia Podemos visibilizar todo lo que ustedes están pasando Y podamos mostrar el otro lado de la Medellín que se ve cuando uno viene como turista Así que luchamos con ustedes Y nos comprometemos todos nosotros a llevar esta luz que nos están entregando Para poder mostrar y acompañarlos en el reclamo que tienen Somos una comunidad que luchamos juntos Que somos una comunidad que queremos defender nuestro territorio Y que hoy este espacio se tiene que convertir en eso En construcción desde las comunidades Hoy a usted como institución se la entrego Y tiene una responsabilidad muy grande Muy grande y es Seguirnos ayudando a defender este territorio No solamente el de Pinares de Oriente Sino todos los bordes y laderas Que son las víctimas que viven en esta ciudad Y si hay que pelear, peleemos Es que es el modo de chufar Y si hay que pelear, peleemos Le dices y me demas acá y tú vas y botas Ya sabes Hoy en la Comuna 8 estamos llamando a todos los habitantes Más específicamente bordes y laderas Haciéndole la invitación a todo el resto de comunas que nos unamos ¿Para qué? Para que trabajemos por una propuesta más comunadamente Y por la defensa de nuestro territorio ¿Qué es la consulta? La consulta es un ejercicio que dijimos nosotros que queríamos ponerlo a consideración de todos los habitantes No solamente de las víctimas, no solamente de las personas vulnerables Sino los habitantes de la Comuna 8 Y que en esa consulta va a encontrar muy juiciosamente si se encuentra incluido o no se encuentra incluido Porque ha sido una iniciativa trabajada de tres años atrás Caminando el territorio, caminando los asentamientos, caminando los barrios Los cuales identificamos las necesidades que había en nuestros sectores, en nuestros barrios y en nuestra comuna Y de ahí recogemos algo muy bonito, algo muy hermoso Y es mejoramiento integral de barrios Que es lo que todos nosotros estamos pidiendo a gritos que lo hagamos Lo único que se deja en un crecimiento hacia adentro es que estas zonas sean desocupadas Para unos intereses económicos, expansionistas, de turismo ambiental Y de otro tipo de intervenciones en movilidad Que nunca han sido tenidos en cuenta por las mismas personas habitantes del territorio Y que en ese POT jamás se habla de la permanencia de las personas en sus barrios y en sus viviendas Ahorita se están impulsando 10 propuestas que tienen que ver con el mejoramiento integral de barrios La titulación de predios, la realización de obras de mitigación del riesgo Y la vinculación de algunas propuestas participativas al plan de ordenamiento territorial Este tipo de consultas son muy importantes Sobre todo porque permiten ampliar la visión que las comunidades tienen sobre sus territorios Y vincularlas a los instrumentos de gestión política de los mismos Una movilización masiva en el territorio Cualificada mínimamente Sensibilizada Que pueda responder A su voto responsablemente Y que pueda darle autoridad a los líderes, lideresas y personas naturales Que puedan hacer el debate con firmeza En los próximos meses En la revisión y adopción del nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín Porque la idea es que este ejercicio de planeación participativa Y de construcción territorial desde abajo La podamos replicar en los otros territorios que vienen siendo afectados Por las políticas de intervención territorial Como el cinturón verde Los planes maestro Y los planes urbanos integrales La idea es entonces invitar a todas las personas De la franja oriental de la ciudad A que se vinculen estas propuestas participativas Que participen en las jornadas de discusión sobre POT Y que además hagan propuestas para el desarrollo local de sus territorios Y para la planeación estratégica de los mismos Que el plan de ordenamiento territorial Tenga legalmente las garantías De que la comunidad participe Y que pueda decir realmente qué es lo que vamos a hacer en estos territorios Porque yo no creo que en tres, en cuatro, en cinco, en seis meses Podamos diseñar nuestra ciudad Podamos diseñar nuestra comuna Y podamos diseñar nuestros barrios Ese es uno de los puntos específicos Que queremos hacerle el llamado Al tema de participación Si vamos a construir Construir, pero con las personas Encargadas de lo que las comunidades necesitan Nosotros no nos podemos abstraer de esas condiciones En donde este mundo hoy globalizado Determina una serie de condiciones particulares Para los territorios en esta aldea global Cuando hablamos de crisis urbana No hablamos simplemente del problema De la crisis físico-espacial de las ciudades Hablamos que la crisis es integral Que la crisis tiene distintas connotaciones Y que esa crisis también es económica y financiera Que es ambiental Hídrica Que es alimentaria Recorre todos los ámbitos de la vida y de la sociedad Las ciudades se han venido acomodando A ese nuevo modelo globalizado Que en el caso colombiano Se profundiza en las dos últimas décadas Aparecen nuestras ciudades inmersas En la globalización E inmersas en ese modelo neoliberal Sin embargo No todas las ciudades les interesa al mercado No todas las ciudades les interesa a la globalización Le interesa particularmente a aquellas ciudades Que presentan altos niveles de aglomeración De población Donde hay alto nivel de consumidores Y en esa perspectiva Tampoco le interesa la ciudad como proyecto Tampoco le interesa el territorio Lo que le interesa fundamentalmente Es la posibilidad de la instalación De múltiples proyectos Es decir La lógica de los proyectos al servicio del capital Esa ciudad Que hoy aparece en venta Al mejor posto A través de las figuras de ordenamiento territorial De los planes de ordenamiento De los planes parciales Pues es una ciudad que tiene límites Y es una ciudad Que no tiene la condición De reproducirse infinitamente A beneficio del capital Uno queda muy triste Porque uno lucha mucho Por tratar de sacar adelante El barrio de uno Y los barrios vecinos Pero resulta que como somos pobres todos Entonces ¿qué pasa? Que no tenemos acceso Porque estamos en terrenos Que dicen que son de alto riesgo Entonces yo creo Que en la derecha Por ejemplo Es Hombre si estamos en alto riesgo Que nos reubiquen Que nos organizen Pero Ahí por ejemplo Estamos El edu viene Habla y habla Pero nada Nosotros en la mesa y billones Estamos luchando Porque La gente que ha sido Desplazada Sea del campo O de la ciudad Porque hoy en día Ya El desplace Es prácticamente De barrio Casi en todos los barrios Entonces Yo creo De que El programa de nosotros De vivienda Es proteger Al que no tenga la vivienda La lucha No debe decir Por mí La lucha Debe decir Por los que vienen Por los que me van a seguir a mí Fuerzos de paz Número uno Es un barrio No por asuntos técnicos O administrativos Es un barrio Por la construcción De ideales De sueños De vecindad De apuestas Conjuntas De todos los que Aquí habitamos Es población Afroindígena Desplazada Personas De pobreza Extrema E histórica De la ciudad Que Desde el primer momento En que llegaron Al territorio Han hecho una construcción Del mismo Desde las adecuaciones Físicas O estructurales Del territorio Desde abrir Una carretera A punta de pala Y convites Desde apostarle A traer una institución Educativa al sector Desde apostar Y tener un espacio Llamémoslo cultural Como es una caseta comunitaria Es un barrio En la medida De las diferentes Defensas Y resistencias Que hemos tenido que hacer Por el mismo Porque en el habitamos Porque en el vivimos Porque en el tenemos Que sufrir la violencia Y en esa medida Esas construcciones sociales Políticas Y culturales Son las que Definen Que para nosotros Es un barrio Después de los primeros Cinco años De creación Del asentamiento Surge La junta de vivienda Que luego se transforma En la junta de acción comunal De todos estos procesos Que históricamente Han llegado Al territorio Incluyendo por ejemplo La corporación Manapaz Que surge En esfuerzos de paz Nace en esfuerzos de paz Y que tiene que salir Del territorio Son procesos Que han alcanzado Cierto nivel de maduración Pero el mismo conflicto Los ha sacado Del territorio Estamos hablando Que son procesos Que han querido Generar transformación Denuncia y resistencia Y cuando están logrando Cierto nivel de fortalecimiento La violencia Los ha sacado Han tenido que irse Han tenido que marcharse Y nuevamente Los que quedamos Hemos tenido que volver A empezar de cero De una u otra manera Y hoy todavía Vivimos eso Con la presencia De actores armados Que nos siguen intimidando Y siguen Impidiendo Que adelantemos acciones Y que la gente Y esfuerzos de paz Se muestre Y se evidencie Esa realidad Frente a la ciudad Que nos llegan Día a día Ni jardín Sin cumbalar Comida Queremos sembrar Ni jardín Ni sin cumbalar Comida Queremos sembrar No No Mientras sus moradores sufren La iniquidad La pobreza Y la solución En el marco De diálogos Campo y ciudad Y el contexto De la discusión Política Del plan de ordenamiento Territorial De Medellín Estamos hoy aquí Para manifestar Con nuestra creatividad Solidaridad Y humana Mujeres Hombres Hemos defendido Defendemos Y defenderemos Vuestros territorios Con acciones de alegría El territorio Es una construcción Social E histórica De las personas Que lo habitan Por ello El pehotel Es en esencia Una propuesta De edificación De sociedad Tanto Porque son los diferentes Actores sociales Lo que deben formular Como el hecho De que el pehotel También Voltea Y construye La sociedad Que define Esta ciudad Si el territorio Es una construcción Social Entonces La participación Es esencial Y para que haya Participación Debe haber Información Clara Oportuna Y pertinente ¿Por qué El plan de desarrollo Local De la comuna 8 Y de las demás Comunas y convenientes De la ciudad Construidos Colectivamente Por la ciudadanía En el marco De la construcción Social Del hábitat No son tenientes En cuenta Con sus proyectos Y los programas De desarrollo En la agenda De la construcción Actual ante el proyecto POP En temas Como mejoramiento Integral De barrios Mejoramiento Integral Del borde Urbano-rural Seguridad Alimentaria Y garantías De no desalojo Forzados Por megaproyectos Como el jardín Circunvalar En el cinturón Verde En el proyecto Las comunidades No se le ha dado Formación No se le ha dado formación En el POT Llegan a una reunión Y dicen ¿Cuáles son las propuestas Del POT? Pero si la comunidad No conoce el POT ¿Qué propuestas Va a hacer al POT? Al ver esta situación Diferentes organizaciones Comunidades Nos hemos organizado Hemos formado Hemos venido Construyendo propuestas Hay inferiadas propuestas Desde las mujeres Desde la zona nororiental Desde la comuna 8 Desde Moravia Desde la comuna 13 Desde los corregimientos Hoy en día Somos Digamos que la mayoría De los que vivimos En las ciudades Y la situación Que se está viviendo Es que cada vez Hay una tendencia A una mayor precarización De la vida Precarización del trabajo Mayores niveles De desigualdad Y también Digamos Hay una continuidad De las situaciones De violencia En las ciudades Esto implica Que nosotros Debemos asumir Una posición activa Frente a estas Diferentes problemáticas Y avanzar En construir proyectos Colectivos y comunes Que nos permitan Disputar unas ciudades Para vivir dignamente La ciudad Es el derecho Que tenemos Todos los que La hemos construido Históricamente Todas las generaciones Pasadas Han hecho su aporte A la ciudad Porque es que La ciudad Es una obra Es una obra Pública Por excelencia Y es una obra Pública Construida Pre-etapas En la que Cada generación Ha puesto Lo suyo Ha puesto Su cultura Ha puesto Sus impuestos Su fuerza Hacerle un llamado Hacerle un llamado A todo el pueblo Colombiano A los sectores Populares Que nos unamos Que esta lucha No es de unos pocos Que es de todos Y que tenemos Que ser conscientes De que nos toca Enfrentar A un enemigo Muy grande Muy poderoso Que es el sistema Neoliberal Ya no somos basura Ni motivos de censura Ni conflicto y que lo tiran a la jura A grandes males Grandes curas Somos guerreros Con corazón grande Y alma pura Ellos no saben Que la vida acá es dura Que hemos luchado Siempre contra su atadura Que el amor perdura Y que la unión Hace la fuerza Forjando nuestra armadura Ellos no saben Lo que se puede sentir Orgullo de representar El pueblo Hasta morir En Medellín En Medellín En la expansión El objetivo Que quiere este monopolio El desarrollo De este plan Es controlar Los territorios Dame una razón Para frenar este progreso Sus sueños no soportan El valor de mis ingresos Si supieran La red que dejo Con desprecio Despifarro Los requisos Que son propiedad del pueblo Poder y mente fría Falsenado De hipocresía Ahogaré toda esperanza O expectativa de vida Basta ya El pueblo se siente cansado Jugaron con los sueños Luego se los pisotearon Basta ya Mi patria grita libertad La ausencia de valores Quebrantaron nuestra paz Basta ya Basta Basta ya Basta Basta ya El pueblo se siente cansado Jugaron con los sueños Luego se los pisotearon Basta ya Mi patria grita libertad La ausencia de valores Quebrantaron nuestra paz Basta ya Basta Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya